Hola que tal chicos, como están? Espero que estén en su casita, cuidándose sin salir a la calle, recuerden chicos que estamos en una contingencia y hay que cuidarse Muy bien chicos, en este videito les voy a explicar el PPT anterior que envié que fue sobre la ley de Kepler, ya? para que quede un poquito más claro, ya? sobre la primera y segunda ley de Kepler la tercera ley de Kepler la explicaré en un video siguiente entonces como dice acá Johans Kepler asistía a Tycho Brahe Tycho Brahe fue un observador durante mucho tiempo y él dibujaba lo que observaba, en este caso él logró dibujar los movimientos planetarios que se podían observar en aquel entonces fue así como después de la muerte de Tycho Brahe, Johans Kepler al observar estos dibujos había algo que no podía entender en ese tiempo se pensaba que las órbitas alrededor del sol eran circulares pero él pensaba que era otro tipo de curva que no eran círculos perfectos fue así entonces que él propuso la primera ley que dice lo siguiente todos los planetas describen órbitas elípticas en torno al sol el que se ubica en uno de sus focos si ustedes se dan cuenta en esta imagen de acá el sol está ubicado en uno de los focos de la elipse el contorno que dibuja la elipse sería la órbita que describe un planeta recordad que en nuestro sistema solar hay ocho planetas y esta elipse se divide en matemática recordad que una elipse tiene dos focos uno situado acá el otro está situado por acá y también tiene un semieje mayor que es desde el centro hasta el extremo de la elipse en horizontal y desde el centro hacia el otro extremo en vertical que sería el semieje menor y el semieje mayor entonces el que establece que estos círculos que al parecer no eran tan circulares en realidad son elipses recordad que una elipse es como un huevo para que hagan una idea ahora si yo me voy elipse y vemos acá en matemática chicos dense en cuenta lo siguiente miren en esta figura tenemos una elipse este es el centro tenemos el foco uno foco dos y estos puntos que serían semieje mayor semieje mayor semieje menor semieje menor ya el centro pero lo que me interesa es esto que ustedes sepan que esto es el sol en la imagen anterior por eso yo les decía que la elipse tiene dos focos uno que se sitúa acá y uno que se sitúa acá pero para el caso del movimiento planetario esto es lo que representa la elipse espero que les haya quedado claro esa explicación ahora lo otro también que explica esta primera ley es lo siguiente que cuando el sol se encuentra más cercano a la órbita se le denomina perihelio y cuando el sol se encuentra más lejano al punto de rotación del planeta en este caso acá en este extremo se denomina afelio perihelio cuando el planeta está pasando por el punto más cercano al sol y afelio cuando el planeta está pasando por el punto más alejado de él y esta ley también explica otra cosa que es lo siguiente si observan la imagen de acá el sol al estar situado en uno de los focos y el planeta olvidar alrededor de él produce que existan los cambios de estaciones del año si se dan cuenta acá dice primavera verano otoño e invierno que quiere decir entonces que cuando el sol está más cerca de nuestro planeta esto es el perihelio en el perihelio entonces estamos en el proceso de verano y en el 22 de diciembre es cuando ocurre el solsticio de verano chicos entonces en ese momento entra el verano a nuestro país cuando se produce el 21 de marzo entra el otoño y se produce el equinoccio de invierno que se conoce el 21 de junio se produce el solsticio de invierno y acá estamos en invierno chicos y esto es afelio obviamente porque al planeta al estar más lejos del sol la temperatura en nuestro país disminuye y en toda la zona en donde esté situada la tierra en el punto más alejado del sol la figura está inclinada porque nuestro planeta respecto de su eje de rotación está inclinado recuerden que el eje de rotación es como imaginen aquí que yo hago una línea vertical y otra horizontal si yo hago una línea vertical y otra horizontal dibujando un sistema coordenado este eje está inclinado nuestra tierra está inclinada alrededor de 23 grados respecto del eje de rotación de la tierra entonces es por eso que se producen las estaciones del año y la primera ley de Kepler explica el cambio de estaciones si el sol estuviese en el centro no se producirían los cambios de estaciones de año ya bueno espero que haya quedado un poquito claro la primera ley de Kepler ahora la segunda ley de Kepler dice Kepler observó que la rapidez del movimiento de cada planeta varía en transcurso de la órbita es así como los planetas se mueven más lentamente a medida que están más lejos del sol y más rápido cuando se encuentran más cerca de él entonces que es lo que se le añala la segunda ley de Kepler dice el radio vector que une al sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales ya el radio vector recuerden que el radio vector chicos simplemente es una línea imaginaria que une el sol con el planeta o sea tienen que pensar que el planeta en este punto de acá recorre desde acá hasta acá y que lo que dice la segunda ley es así como los planetas se mueven más lentamente a medida que están más lejos del sol y más rápido cuando se encuentran más cerca de él o sea que cuando nosotros estamos pasando desde este punto a este punto la velocidad del planeta aumenta bueno eso tiene que ver también con un efecto gravitatorio chicos ya y aquí en esto cuando yo nuestro planeta recorre desde este punto a este otro punto si yo trazo unas líneas hacia el sol dibujo un área de barrido y dice área barrida en unidad de tiempo ¿por qué? porque supongamos que yo desde acá hasta acá me demoro tres meses es un ejemplo ya porque en realidad no sabemos cuánto es lo que estoy recorriendo pero supongamos que nuestro planeta se demoró tres meses desde acá hasta acá bueno cuando el planeta sigue girando y llega a este otro extremo llega al extremo del afelio recorre un tiempo determinado desde acá hasta acá y también dibujo un área un área de barrido unidad de área de barrido en tiempo dice esto indica que la tierra se demora el mismo tiempo en ambos extremos si me demoré tres meses como dije desde aquí hasta acá bueno desde aquí hasta acá también me demoro tres meses chicos y acá la velocidad disminuye ¿por qué? porque me encuentro mucho más lejos del sol eso es lo que establece la segunda ley de Kepler y que el área de barrido el área de barrido o sea que toda esta área de color verde es igual al área de color azul eso es lo que establece la segunda ley de Kepler bueno espero que le haya quedado un poquito más claro ¿no es cierto? y más adelante haré un videíto dedicado a la tercera ley de Kepler ¿por qué? porque esta ley incluye una operación matemática en donde la voy a explicar mejor con algunos ejemplos así que eso chicos bueno cuídense que estén bien bien ¡Gracias!